A Javier Milei lo quieren derrocar, lo quieren voltear, no para defender a los pobres, sino para defender esta basura, para defender estos curros. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Los obligan a ir a las marchas, pero acá ya ni siquiera a cambio de un plan, acá es a cambio de la comida, son los mercaderes de la pobreza, o sea, del hambre, son los mercaderes del hambre, porque están jugando con lo más básico, con lo más necesario para la gente, la comida, se la están vendiendo. Estas son las imágenes de la feria de la empresa Zabaleta, que registró, quien trabaja con el jefe de despacho, que estuvo aquí, esos alimentos que termina comprando, son los que tienen la leyenda, la inscripción prohibida su venta a comercialización, esa leyenda aparece porque en las compras que las licitaciones del Ministerio de Desarrollo Social, se les pide específicamente esto, Diego, forma parte de la licitación a las empresas que le proveen alimentos al Estado, que tienen este fin específico, se suma a las denuncias de la ex delegada, le decíamos arrepentida en términos no judiciales, por supuesto, está bien la aclaración que hace la diputada Lemoyne, es porque fue delegada, porque ya contó que en su momento su labor, su trabajo, su tarea era cobrar las cápitas, por ejemplo, o la distribución de alimentos, hoy, por supuesto, que aparece como denunciante, incluso en esta causa, que tiene el juez Bonano, el juzgado número 33 de la Ciudad de Buenos Aires, que viene el correccional. Escuchá este audio que tiene que ver con el mismo día en el que nosotros denunciamos esto, esta misma semana, el martes en TN, en TN, ¿qué pasó? Hubo una asamblea en Villa Zabaleta, de lo referente del pueblo obrero. Mirá y escuchen sobre todo lo que pasaba en esa asamblea, ese mismo día. Vamos a ver. Pero la verdad, la por culpa de ellos, viste, que están siendo los comedores fantasmas, que vas a hablar de esto. Están comiéndote el garrón. Y la estamos grabando todos, 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 ¿entendés? Y es verdad, que pasa cualquier feria y todos venden mercadería. Y capaz que hay una señora que a ponerle a la esquina necesita mucha mercadería y las pelones, perdones, están vendiendo ahí. Y estaría bueno que a ustedes le pongan un alto. Si sobra plata, no te damos más. Vas a cobrar $7.000 pesos, pero mercadería no te damos. Estaría bueno que ustedes pongan un alto ahí. Hoy, después de trabajar en cuanto a producción esta nota, tuvimos la posibilidad de ir a hablar con Jeremías Cantero. Lilia recién planteaba la mano derecha a Belibón. Y bueno, también en la nota aparece justamente Eduardo León y el referente, quizás el líder que todos identificamos del pueblo obrero. Fuimos a hablar con ellos a uno de los centros de distribución justamente del pueblo obrero aquí en la ciudad de Buenos Aires. A ver. Recibe los alimentos, esto como centro de distribución, y desde acá lo distribuye a los comedores. Ni siquiera los recibimos, sino que hay que ir a retirarlos a un depósito central del gobierno. Bueno, acá se bajan y de acá se distribuye a distintos comedores populares. Nosotros no hemos tenido casi ninguna inspección, incluso si alguna fueron muy contada, dos o tres, y que han venido y el comedor estaba, funcionaba. Es una canalista que es muy larga, por supuesto, y la mayoría está vinculada a otras organizaciones. Puede haber, y si hay un comedor que no funciona, está bien que no se le envíe los alimentos. Otra cosa que también dijo la ministra, que la mitad no existía. Bueno, y la mitad entonces que existía, ¿por qué no le llegó la comida? Es decir, nosotros sabemos que no le está llegando un kilo de arroz a ningún comedor popular. Aparecieron denuncias también en las últimas horas, denuncias muy concretas de el intercambio de los alimentos, la mercadería que proveía el Estado, a cambio de un monto que había que pagar. Por ejemplo, en Villa Zabaleta. ¿Esto era así? Nosotros estamos en contra de que se vende y cuando nos han llegado denuncias de casos donde se vende la mercadería, hemos incluso, la asamblea, es decir, directamente interviene separando, es decir, nosotros nos organizamos en asamblea. Es decir, las familias que organizan, que trabajan, que sostienen el comedor, es decir, tienen el método de organizarse por medio de asamblea. Cuando una persona vende la comida, te enterás porque lo denuncian. Y directamente, si eres esa persona separada, es decir, no se le está prohibido la venta de alimentos. Todo reconoce como el sistema de cápitas. ¿Hace cuánto empezó y, bueno, por qué lo hacen, básicamente? Mirá, es decir, nosotros damos una pelea muy fuerte por poder autofinanciarnos, como cualquier club, cualquier sociedad de fomento, los sindicatos, incluso los primeros sindicatos. Está bien, pero ahora me comparás una cuota de un club, que es evidente voluntaria, que el que quiere ir a un club se asocia, o la cuota sindical, que también forma parte de... y el pueblo guerrero no le dio de baja. Le dio de baja al gobierno. Hoy aparece una denuncia, una causa, en varias, de hecho, y hay testimonios, sin comunitariamente, en cuanto a destino de prestigio. Pero hemos tenido... Siete casos de un millón doscientos mil. Sí, pero para... Siete personas y de un pueblo tres. Está bien, yo iba... Sabía que iban a plantearlo de él la cantidad de casos que son. Como cualquier delito, sea uno es un delito, para empezar. Porque si no... Pero primero el delito tiene que ser probado. Lo que no puede ocurrir es que nosotros seamos denunciados, juzgados y condenados por los medios. Decía una lista, el que no hizo el aporte correspondiente, la cápita, lo que no se ha dado, no come. Ustedes dicen que no pasaba, entiendo, y nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni nada por el estilo, pero hay captura de mensajes. Están estos cuadernos... No puede decir que haya alguna persona... Mirá, ¿sabes cuántas gente están los movimientos sociales? Alrededor de seiscientas mil personas. ¿Puede haber alguno que haya dicho eso? Puede ser. Yo qué sé. Bueno, ahí está la defensa de Belly Boni en relación con... Picante. La taza de delito. Fijate qué baja es, cuántos somos y qué pocos son los que están acusados. Carlos, por eso digo que a Javier Milei lo quieren derrocar, lo quieren voltear, no para defender a los pobres, sino para defender esta basura, para defender estos curros. Y esto a los argentinos hay que decírselo con claridad. Como ustedes ven estas marchas, estas marchas no es por la gente, porque se han burlado de la gente. Por eso la gente dejó de votarlos. Y otra vez, yo ya lo he contado acá un día con Johnny Vial, y un dirigente peronista histórico me dijo, la gente nos traicionó. Le dije, no, ustedes cagaron a la gente y la gente le votó en contra, porque encontró un tipo... Eso te dijeron... No somos nosotros, no sos vos. La gente nos traicionó, ellos traicionaron a la gente. Por eso el voto a Milei es un voto que recorre todas las clases sociales. Si no, no sería un voto solamente intelectual, es un voto profundamente pasional, que tiene como componente en los sectores más humildes el repudio a todo esto. Porque esto que muchos no sabíamos, ellos lo sabían. Ellos sabían que les robaban. ¿Cómo me los saco de encima? Con lo de siempre, no. Con una cosa distinta. Y además, la proporción de planes que se convertían en trabajo genuino era bajísima. Es decir, Supete que... Vamos, los pasamos por piletas de agua bendita. Pero Diego... Aún así, es la cronificación de la dependencia de la pobreza. Diego, son esclavistas. Esto es esclavismo. Esclavismo del siglo XXI. Entonces, ¿cómo no se van a poner furiosos? Si tenés que ir a la marcha, si tenés que disciplinarte, si tenés que retornar. Si tenés que poner un pibe adelante. Si tenés que ir con tu pibe y ponerlo adelante a ver si hay una víctima infantil en la represión de las dictaduras civiles. Escuchame, todo el mundo que gana una elección, si no son ellos, es una dictadura, por favor. Entonces, esto es una cosa que el ciudadano común tiene que entenderlo. Esta no es una discusión política. Esta señora, señor, es una discusión por nuestra subjetividad. Tiene que sacarse la basura y ahí yo tengo una diferencia con el presidente, no con motosierra, con bisturí. Porque al lado del tumor maligno hay un tipo que labura. Entonces, en estos lugares hay gente que roba a la gente pobre. Pero hay gente que se rompe el lomo. Yo las conozco. He tenido denuncias de gente que se rompe... Porque vos no lo reemplazás por trabajo que vino rápido. Por eso son los ataques a Sandra Petovelo. Perdón. A Petovelo se la ataca por haber descubierto curros y por seguir protegiendo a la gente. Porque si Petovelo no defendiera a la gente, pasaría desapercibida. Entonces, a mí me parece que es muy importante la tarea de esta persona que es, como dijo el presidente, la única con billetera abierta. Yo sigo diciendo que tiene que tener la billetera un poco más abierta. Hay una cosa ahí que es que si vos mirás los números del presupuesto y el ajuste brutal sobre el presupuesto del primer trimestre y el primer cuatrimestre del año, es cierto que hay un solo rubro que muestra un número de crecimiento real que creció más que la inflación y es el rubro de las asignaciones sociales. La UAH está por encima de inflación en términos de gasto del presupuesto hasta acá. Me parece que esa contención directa ha sido buena parte de la... ha sido responsable digamos de esa tranquilidad social en un ajuste muy fuerte. Y una cosa muy importante que es noticia de hoy. El ministro de Economía ha conseguido que los acreedores del sistema eléctrico de Camesa... Me permite que haga un atajo creo casi de lo más importante de los logros de Caputo desde que largó como ministro. Es muy importante. Las energías no están contentas. Es muy importante. Pero aceptaron una quita del 50%. Yo voy a decir una cosa medio brutal. A ver. No nos imaginamos que él hace eso. Cuando alguien acepta estas cosas es porque sabe que estaba cobrando de más. Y yo le pediría a todos que miren a Edenor y Edesur porque yo digo públicamente hay que sacarle los subsidios sin aumentar las tarifas porque durante el kirchnerismo dibujaron números para recibir subsidios. Lo que más compromete a Cantero en términos judiciales más allá de los cuadernos más allá de todo lo que fuimos recopilando y contando acá durante estos días tiene que ver con escuchas muy concretas con otros referentes del pueblo. Una de ellas que habla de la posibilidad o el temor que tienen respecto al lavado de dinero en el que pueden ser acusados. Le preguntamos específicamente por eso y miren lo que contestaba Cantero. Lo que más... Es maravilloso. Es impresionante. Es una gran nota. No se puede creer. Manuel, hay que darle un contexto. Impresionante la nota. Me permiten, hay tanta información. De cada tema podríamos tirar más y hablar un rato más. Pero hay un tema específico del día. Muchas versiones, muchos trascendidos sobre la jefatura de gabinete de pose. Ayer no fue al acto de Luna Park que era un acto importante. En general fueron los más allegados a mi ley que eran parte del gabinete. Estaba Caputo, los mismos. Estaban todos menos uno. ¿Qué quiere decir? Bueno... El jefe de gabinete. ¿Qué quiere decir? Y, a ver, es evidente que algo está pasando. Mi ley mismo le agradece cuando empieza su exposición. Dice a la jefa, a Karina, mi ley y su hermana y a todos mis ministros que están acá. No le agradezco ni a Villarruel la vice que también estaba ahí ni al jefe de todos los ministros que es Nicolás Pose. Hay versiones hace varias semanas de que Pose podría dejar su cargo. Hoy fue desmentido esa situación por Manuel Adorni pero en una entrevista que le dio mi ley a nuestro colega Luis Majul le preguntaron sobre Pose y la respuesta de mi ley es fuerte. A ver... ¿Qué va a pasar sobre Pose? Todo el gabinete queda bajo análisis hasta después de la ley bases. O sea, después de la ley bases todo el gabinete está bajo análisis. ¿Puedo agregar información? Bueno, lo dijo experta hace un ratito en nuestro programa segmentó en etapas el gobierno dijo hasta la ley bases es como plantamos un equipo o una parte del equipo podría modificar... Lo dijo con sus palabras. Sí, con las del ley tal vez. Pero está diciendo lo mismo que dijo la ley. ¿Oye? A ver, yo no creo que Javier cambie algún ministro por noticias o por rumores o por chismes. No, que es inverso, digamos. Lo vamos a rellejar porque existe la posibilidad. Bueno, mientras el gobierno no lo anuncia o no lo diga creo que no va a ser así. O sea, no lo veo como una posibilidad. ¿Y cuál sería para vos? ¿Vos conocés más que nosotros ahí? La verdad que no. Yo no he trabajado casi con los ministros. Los conozco nada más. Más conozco a Sandra. Pero la verdad es que no... Pero conocés bien a Karina. Sí. ¿Qué podría pensar Karina del funcionamiento de Ossos? Creo que no viene al caso. Esa cuestión del presidente. Carlos, eso está bien. Tenía por oficio que preguntarte. Carlos. Yo creo que el presidente va a hacer lo que hacía Carlos Meren. Usar la sorpresa. Cuando lo necesite lo va a hacer. Pero, como dice una vieja enemiga mía, no se hagan los rublos. Porque no es un hombre que se deje presionar. Yo creo que lo que dice Lemoy... Pero presionar por... ¿Por quién y para qué? No, esa idea es... Carlos, ¿Por quién y para qué? Escuchame, Diego. Hace rato que estamos caminando vos, un poco menos que yo, porque sos más joven. Acá hay tres presiones que están caminando muy claras. Primero, devaluen, porque hay muchos muchachos que ganan mucha plata y la gente pierde. Segundo, frene la ley bases, porque quiero la mía y la mía no me la están dando. Si quieres le pongo nombre y apellido. El jefe del bloque de la Unión Cívica Radical. El Senado. Y el presidente de la Unión Cívica Radical. Y tercero, se va a pose, se va a pose. Muchachos, el día que el presidente decida cambiar, el mil... Perdón, ya lo creo que va a cambiar. ¡Gracias!